Hola, buenas tardes a todos y muchas gracias por asistir a esta sexta edición de los premios Transformación Digital, organizados por la revista Castilla y León Económica con el patrocinio de Bankia, a quien quiero dar las gracias públicamente por su respaldo, porque sin su apoyo no hubieran podido realizarse. Y a todos vosotros quiero pediros vuestra complicidad para dar la máxima difusión a este evento a través de las redes sociales mediante el hashtag PremiosDigitalesCYL21 Bueno, ya lo estáis viendo. Estos son unos premios en época de coronavirus. Por eso no será una gala al uso. No habrá ni un abrazo en cada entrega ni una foto de familia, pero yo os aseguro que serán igualmente especiales, porque lo que no ha cambiado es ni su finalidad ni su esencia. Castilla y León Económica quiere reconocer la gran labor de nuestras empresas e instituciones al haber tenido la capacidad suficiente de implementar en sus compañías procesos de transformación digital, en una época que ha sido muy complicada al haber atravesado una de las mayores crisis que ha sufrido la sociedad moderna. Sin embargo, a nuestros participantes no les ha faltado ni el tesón ni la fuerza, dada la alta participación de esta sexta edición, al haberse presentado 66 candidaturas. Ellos han dado un paso al frente para incorporar este tipo de tecnologías a sus compañías, con el objetivo de incrementar su competitividad en un mercado cada vez más global. Y es que no descubrimos nada nuevo si afirmamos que la transformación digital facilita la toma de decisiones, simplifica los procesos, mejora la imagen de marca y la experiencia de cliente, retiene el talento e incrementa la productividad y por ende los beneficios. Por eso, una de las líneas más importantes de los fondos de recuperación de la Unión Europea va dirigida a las pymes, a que implementen tecnologías como el Big Data, el Internet de las Cosas o la Inteligencia Artificial. Nuestros ganadores de estos premios Transformación Digital se les puede considerar referentes en estos cambios profundos y por eso mismo se erigen en ejemplos para otras compañías. Y ahora sí, empezamos. Permitidme que ceda la palabra Abelín Martín, directora corporativa de Negocio Empresas Norte de Bankia. Buenas tardes y muchas gracias Luisa por contar con Bankia para la ya sexta convocatoria de los premios de Transformación Digital. Es un honor para mí representar a Bankia en esta edición, en unos premios que reconocen las mejores iniciativas y estrategias de empresas e instituciones en el ámbito de la transformación digital en Castilla y León. Este año estos galardones cobran, si cabe, un carácter más especial por la importancia de la digitalización en los últimos 12 meses y porque estos avances nos permiten estar hoy aquí, aunque sea en la distancia, aunque tengamos muchas ganas de volver a reunirnos presencialmente. Y nos han permitido también a muchos seguir trabajando, seguir conectados con nuestros equipos y nuestros clientes y dar y demostrar lo mejor de nosotros mismos. También la transformación digital nos ha dado la oportunidad de seguir de cerca a nuestra gente, en un año tan complejo como el que estamos viviendo. Me gustaría aprovechar para agradecer desde aquí la labor, por supuesto, del sector sanitario y de otros muchos sectores esenciales durante estos meses, entre ellos el que me toca de cerca, el de la banca. Porque me gustaría poner en valor que el sector financiero ha sido, desde un primer momento, parte de la solución a esta crisis. Estar cerca de las familias y de las empresas, ayudándoles y protegiéndoles a través de financiación con garantía ICO para los clientes de empresas, o las moratorias y carencias hipotecarias y de consumo para los clientes particulares, se ha convertido en nuestro principal cometido desde hace ahora un año. De hecho, en Bankia financiamos con cerca de 950 millones de euros a las empresas de Castilla y León durante 2020 para afrontar las consecuencias del COVID-19. Formalizamos casi 12.000 operaciones con pequeñas y medianas y grandes empresas, conscientes de que si entre todos éramos capaces de mantener fuertes a las empresas, que son las que generan el empleo, la salida de la crisis sería más rápida. Queremos agradecer también a los empresarios, que sabemos que muchos estarán viéndonos como en ediciones anteriores. Queremos agradecer su esfuerzo, su tesón, su valentía y su capacidad de adaptación. Hoy estamos aquí para reconocer expresamente a seis empresas de Castilla y León que destacan por su estrategia digital, por ser la mejor institución digital, por su apuesta por un negocio más sostenible, por su desarrollo de la mejor aplicación, por su blog o por la iniciativa educativa digital que han desarrollado. Seis empresas de la tierra, que son ejemplo para muchas, que impulsan nuestra economía, la dinamizan, crean empleo y son motores de inversión y sobre todo son motores de innovación. Queremos ponerlas en valor con estos galardones y qué mejor de la mano que un medio referente empresarial en la región como es Castilla y León Económica. Estamos convencidos de que estas seis empresas entienden la digitalización como la respuesta a las necesidades reales de sus clientes, a lo que les demandan en cada momento. En Bankia trabajamos día a día por mejorar desde el punto de vista digital, pero estamos convencidos de que lo primero son las personas y de que la tecnología sin personas no funciona, porque la tecnología es una mera herramienta. Nuestra idea a la hora de desarrollar un producto o un servicio es contar siempre con una vertiente digital y ser muy conscientes de que nos dirigimos a personas para hacerles la vida más fácil y que por muy digitales que seamos, nuestros clientes siempre pueden y podrán recurrir a una persona del banco, si así lo eligen o lo necesitan. Me gustaría dar la enhorabuena a los premiados, destacar nuestro compromiso con Castilla y León, con su desarrollo económico, con su tejido empresarial y con su capacidad de emprendimiento y digitalización. Y, ¿por qué no?, emplazarnos a encontrarnos el año que viene. Un abrazo a todos y muchas gracias. Y en este instante, permitidme que destaque la labor y dé las gracias a los miembros del jurado por el tiempo dedicado y el esfuerzo, que ha sido mucho, al haber tenido que estudiarse las 66 candidaturas presentadas. Los sextos premios Transformación Digital, que cuentan con el patrocinio de Bankia, se han consolidado como los galardones más importantes de Castilla y León en este ámbito, por su gran acogida entre las empresas y entidades, al presentarse 370 candidaturas en sus seis ediciones, el alto nivel de los proyectos y el prestigio de su jurado, que está integrado por Agustín Sigüenza, director general de Formación Profesional y Régimen Especial de la Consejería de Educación, Alberto Burgos, director general de Industria de la Consejería de Empleo e Industria, Luis Ángel Sánchez, director del Centro de Empresas de Valladolid, Salamanca y Segovia de Bankia, Eduardo Estevez, director de Empresa Familiar de Castilla y León, Agustín Lorenzo, presidente de Aetical, Tomás Castro, presidente de AEI de Ciberseguridad y Tecnologías Avanzadas, Manuel Barrio, director de la Escuela de Ingeniería Informática de la Universidad de Valladolid, Luisa Alcalde, socia fundadora de Castilla y León Económica y Alberto Cajigas, director de Castilla y León Económica. Y ahora sí, veamos quiénes han sido los ganadores de esta sexta edición de los Premios Transformación Digital en sus distintas categorías. Premio a la Mejor Institución Digital, Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior. Mejor Institución Digital, Consejería de Transparencia. La Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior ha desarrollado un portal donde se informa sobre la evolución del COVID-19 en Castilla y León, siendo una web que se ha convertido en una referencia en España y que ha tenido un enorme éxito al ser el site más visitado de todos los portales corporativos de la Junta de Castilla y León en su historia, pues en los 10 primeros meses de su puesta en funcionamiento, de marzo de 2020 a enero de 2021, ha registrado más de 3,6 millones de usuarios con más de 20 millones de visitas. Este portal ha sido crucial tanto para ofrecer información actualizada a los ciudadanos como servir de base para la toma de decisiones en la lucha contra el coronavirus. Además, se ha implicado a numerosos empleados públicos de diferentes departamentos de la Administración Autonómica y ofrece una completísima información sobre indicadores de riesgo, vacunas recibidas por marca, zonas básicas de salud, situación de los hospitales, test PCR y de antígenos, incidencia en atención primaria, evolución de las PCR en las nueve capitales de provincia y grandes municipios, mortalidad, positivos en centros de enseñanza, defunciones en centros residenciales, positivos en profesionales, pacientes desplazados y documentación para desescalada. También refleja datos sobre los ERTE vinculados al COVID-19, los comercios con entrega a domicilio, servicios de restauración con comida para recoger o llevar y contratación de emergencia vinculada con la pandemia. Según la prensa nacional, esta web ha convertido a Castilla y León en el paradigma de la transparencia con un portal de datos abiertos en Pidiable. Joaquín Meseguer, director de Transparencia y Buen Gobierno de la Consejería de Transparencia, nos ofrecerá unas palabras. Bueno, queremos agradecer a Castilla y León Económica este reconocimiento que nos ha concedido a la mejor institución digital de Castilla y León por el trabajo que hemos desarrollado en la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior y, en concreto, la Dirección General de Transparencia y Buen Gobierno en la información sanitaria, epidemiológica relacionada con el coronavirus. Desde el primer momento hemos tenido muy claro que este trabajo era un trabajo de servicio público que teníamos que ofrecer no solamente a la ciudadanía, sino también a los medios de comunicación social y a todos aquellos que estaban interesados en explotar esta información, desde la perspectiva de que la información pública es una medicina más, es una manera especial y estupenda para proteger la salud y la vida de las personas. Esta información se ha elaborado con los medios con los que ya contaba la Dirección General de Transparencia y Buen Gobierno y con el equipo de personas también que ya formaban parte de la Dirección General, con lo cual es también importante destacar que no ha supuesto ningún coste extraordinario ni medios o recursos humanos adicionales a los que ya tenía esta Dirección General. Como digo, esta información ha sido muy importante para que la ciudadanía, la sociedad, pudiera conocer en qué estado o en qué situación estábamos en cada uno de los momentos. La información se ha actualizado puntualmente y con detalle día a día. También una información, como decía antes, importante para que los medios de comunicación pudieran hacer esa labor tan importante que hacen informativa a la sociedad y, como no, también información muy importante para que los responsables políticos y públicos pudieran tomar las decisiones basándose en datos y en evidencia, sino en cualquier otra información o contrastada. Nuevamente, agradecer este reconocimiento, como digo, y este premio y agradecer también el esfuerzo que han hecho otras consejerías, como la Consejería de Sanidad, especialmente a través de las Direcciones Generales de Salud Pública y de Sistema de Información, Calidad y Prestación Farmacéutica, ya que son ellos los que nos han suministrado estos datos para poder hacer nuestro trabajo diario y también, como no, a las consejerías de Educación y de Familia e Igualdad de Oportunidades. Muchas gracias. Premio a la Mejor Empresa Sostenible Bodegas Betus Mejor Empresa Sostenible Bodegas Betus Bodegas Betus, de la denominación de origen toro y perteneciente al grupo Arte Vino, aplica desde el año 2019 una gestión medioambiental bajo criterios de sostenibilidad y protección del entorno. De esta forma, la empresa ha conseguido reducir las emisiones de CO2, aplicar un plan de eficiencia energética y utilizar energías renovables, optimizar la gestión del agua para disminuir su consumo y reducir los residuos, a la vez que recicla el plástico y el papel. Estas actuaciones han sido certificadas con el sello internacional Wineries for Climate Protection. Lalo Antón, gerente de Bodegas Betus, nos dirigirá unas palabras. Hola, soy Lalo Antón, gerente de Bodegas Betus en la denominación de origen toro. Es una pena que no podamos estar presencialmente, pero bueno, la seguridad sanitaria es lo primero y desde un entorno tan bonito, aquí en la DIO Toro, queríamos agradeceros el premio a Mejor Empresa Sostenible de los premios de este año, Castilla y León Económica. Agradecer al jurado que haya valorado nuestra propuesta con un viñedo 100% ecológico y sobre todo con el esfuerzo que hacemos cada año para reducir lo que es la huida de carbono, que al final nos ha llevado a tener la certificación de Wineries for Climate Protection, que es la certificación seguramente más importante en materia de sostenibilidad en el sector vino. También me gustaría aprovechar la ocasión para dar la enhorabuena al resto de premiados que en tiempos tan complicados, pues una gestión desde el punto de vista de la innovación, de la digitalización y sostenibilidad, pues al final dan sus frutos y sobre todo pues agradecer a la revista Castilla y León Económica por este tipo de iniciativa que nos motiva pues para ser mejores y al final pues ahondar en el bien común de la región. Muchas gracias. Premio a la mejor app. Increase Test. El grupo en investigación de neurociencias clínicas aplicadas y análisis de la información Increase Tech de la Universidad de Valladolid ha desarrollado la aplicación clínica SoyMath basada en la inteligencia artificial y el Big Data para la monitorización de pacientes del COVID-19. Puesta en marcha a mediados de febrero con más de 500 pacientes de Castilla y León, se trata del mayor ensayo clínico en este ámbito de España y uno de los más importantes de Europa. La app para smartphones, Android e iOS, realiza un seguimiento de las constantes vitales de sus usuarios cada 15 minutos y genera alertas a los médicos para un seguimiento permanente. En este proyecto de Increase Tech han colaborado también Sarsil, Hospital Clínico Universitario de Valladolid y empresas de Castilla y León como Sarsil Start, Liquid Smart Technologies y No Much Progress. Juan Arenillas, investigador principal del grupo Increase Tech, nos dirigirá unas palabras. Muchas gracias a Castilla y León Económica por este premio que supone un gran estímulo para seguir trabajando en esta línea de salud digital y supone un apoyo al modelo de colaboración público-privada en innovación que estamos desarrollando en nuestro equipo. Muchas gracias a la entidad financiadora del proyecto que es la Junta de Castilla y León a través de la Consejería de Educación con fondos COVID del Instituto de Salud Carlos III. Gracias también a la entidad coordinadora del proyecto, la Universidad de Valladolid, a través del rector, su vice-rector de investigación, la Facultad de Medicina con su decano y el director del Departamento de Medicina donde está siendo coordinado o llevando a cabo el proyecto. Muchísimas gracias también a la Consejería de Sanidad porque es un proyecto de salud donde está implicada la Gerencia de Atención Primaria de las dos áreas de Valladolid, la Gerencia de Atención Especializada del Hospital Clínico de Valladolid y gracias especialmente también dentro del Hospital Clínico al equipo del doctor Carlos Dueñas, el equipo COVID que tanto ha luchado durante todo este tiempo de pandemia por nuestros pacientes. Muchísimas gracias por supuesto a las empresas que han hecho posible el desarrollo de esta aplicación y que forman parte del consorcio con más empresas del proyecto Soy Positivo, son Liquid Smart Technologies y CIRSTAT. Este mérito evidentemente en gran parte es vuestro y también en gran parte el mérito es del equipo, de todo el equipo de Increase Tech de la Universidad de Valladolid que estamos trabajando en el proyecto y que me gustaría personalizar ese agradecimiento en la co-investigadora del proyecto que es la doctora Begoña Cocco. Bien, la aplicación que ha resultado premiada, la aplicación Soy Positivo, es una aplicación que permite la telemonitorización de los pacientes COVID positivo después de su diagnóstico cuando son confinados en régimen de aislamiento domiciliario y permitirá a través de esa telemonitorización servir de apoyo o de ayuda en la toma de decisiones clínicas al equipo médico y de enfermería que está atendiéndolos, sirviendo para anticiparnos a las complicaciones que puedan tener. Este proyecto, así como toda nuestra línea de investigación, tiene como su última finalidad servir para el benestar, para promover la salud de nuestros pacientes y también en última instancia contribuir a la transformación y al avance de nuestra sociedad en Castilla y León a través de la innovación y la transformación digital. Muchas gracias. Premio a la mejor iniciativa educativa digital. Centro integrado de formación profesional Río Tormes. Mejor iniciativa educativa digital. Centro integrado de formación profesional Río Tormes. C-Roller es un proyecto del Centro integrado de formación profesional Río Tormes de Salamanca que ofrece un servicio de aparcamiento y carga de patinetes eléctricos en las áreas comerciales y zonas peatonales. Con este desarrollo los usuarios pueden dejar los patinetes de forma segura a la vez que se recargan. Mediante una aplicación móvil acceden a información sobre la disponibilidad del aparcamiento, tienen un monedero virtual para el pago y ven el estado de carga de la batería. C-Roller da servicio al auge de la micromovilidad en las ciudades con los patinetes eléctricos y tienen un nicho de mercado en los centros comerciales, parkings y áreas peatonales. Elena Rodríguez, jefa de estudios del Centro de Formación Profesional Río Tormes, nos dirigirá unas palabras. Muchas gracias a la revista Castilla y León Económica por este reconocimiento. Para nuestros alumnos supone un gran adiciente para que sigan fomentando su creatividad y su iniciativa emprendedora y para nosotros como profesores un estímulo para que sigamos fomentando la innovación desde las aulas de formación profesional. Premio al Mejor Blog Music and Rock Mejor Blog Music and Rock El blog de José María Sánchez, director de comunicación de Iberaval, no tiene nada que ver con el ámbito financiero sino con la música. Music and Rock, que ha obtenido varios premios nacionales, se lanzó a finales de 2017 y se ha convertido en un referente sobre información de pop rock de las últimas décadas, pues desde entonces ha registrado casi medio millón de usuarios únicos, con más de 633.000 páginas visitadas y un promedio de estancia superior a los 13 minutos. El blog, con perfiles en las principales redes sociales, cuenta con secciones como análisis de canciones, listas con los mejores temas, entrevistas, crónicas de conciertos, críticas de discos y reseñas de películas. José María Sánchez, autor del blog Music and Rock, nos dirigirá unas palabras. Me gustaría con este vídeo dar las gracias al jurado de los Sextos Premios Competitividad Digital por haber elegido a mi blog Music and Rock como el mejor de cuando se presentaron. También me gustaría agradecer a la revista Castellano Económica el que haya pensado en mi proyecto y también a Bankia por impulsar esta iniciativa. Este tipo de premios no dejan de ser un acicate para la gente que está en el mundillo digital, considero que también tiene su recorrido y por ello creo que es una iniciativa excelente. Me gustaría igualmente agradecer, ya que tengo la oportunidad, a mi familia por haberme apoyado durante este tiempo y también a toda esa gente que no se ve, que no aparece en los créditos, pero que siempre anima a llevar a cabo este tipo de proyectos como este blog Music and Rock. Muchísimas gracias. Premio a la Mejor Empresa 4.0 Ibeco España. Mejor Empresa 4.0 Ibeco España. La fábrica de Ibeco España en Valladolid se ha convertido en una referencia dentro de la multinacional al desarrollar una ambiciosa estrategia 4.0 que le ha permitido compartir su experiencia con las otras 64 factorías de la compañía en el mundo. Registrar cero accidentes en los últimos cinco años. Generar un ahorro anual del 6% sobre el ejercicio anterior de forma sostenida. Reducir un 72% la tasa de defectos en garantía a un año y un 92% los defectos encontrados en los concesionarios. Casi cuadruplicar las propuestas de sus trabajadores, 20 por persona en 2020. Reducir un 54% el consumo energético y un 82% las emisiones de CO2. Consolidar su modelo de fábrica conectada e implicar a toda la plantilla en el proceso de la industria 4.0. Mediante la recogida de datos en tiempo real, la planta de Ibeco en Valladolid identifica las pérdidas para corregirlas e eliminar actividades sin valor añadido con la aplicación de herramientas 4.0 en áreas como control de calidad, logística o mantenimiento. Juan Manuel Yacotot, director de la planta Ibeco Valladolid, nos dirigirá unas palabras. Buenas tardes, soy José Manuel Yacotot, el director de la planta de Ibeco Valladolid. Primero, me gustaría agradecer a Castilla y León Económica y a Bankia la creación y promoción de estos premios que ponen en valor la importancia de tener una estrategia de digitalización y un plan hacia la transformación digital, tanto de nuestra industria como de todos los sectores de la sociedad. Sin duda, hoy en día la digitalización es uno de los principales factores para ganar competitividad y productividad y es una gran noticia que existen estos premios que motiven a las empresas en su transformación total hacia la digitalización. Igualmente, me gustaría dar las gracias al jurado por valorar el plan de Ibeco Valladolid hacia la digitalización total de nuestra fábrica. Este premio es un nuevo impulso para todos los trabajadores de Ibeco Valladolid para seguir apostando fuerte por el cambio de paradigma en la industria de la automoción y, por qué no, servir de ejemplo quizá para nuestros proveedores u otros sectores. Me gustaría dar la enhorabuena a todos los premiados y animarlos a seguir con sus proyectos de digitalización para que España y Castilla y León sean baluartes del nuevo modelo de producción que la digitalización conlleva. Gracias de nuevo de parte de todos los empleados de Ibeco y un fuerte abrazo digital. Enhorabuena a todos los premiados y, a continuación, para clausurar este evento, contamos con la presencia de Carlota Amigo, consejera de Empleo e Industria de la Junta de Castilla y León. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer a Castilla y León Económica y a Bankia la oportunidad que me brindan de clausurar estos premios de transformación digital. Mi gratitud y mi reconocimiento por esta iniciativa que permite poner en valor la transformación digital que es, sin duda, uno de los grandes desafíos que, como sociedad, tenemos en este momento. La transformación digital es un reto para las empresas, es un reto para los trabajadores y para las propias administraciones. Es un desafío y un proceso que es ya irreversible. Durante los últimos años hemos visto como la sociedad y las empresas han evolucionado hacia un mundo digital que apenas podíamos imaginar hace una década. Hacer la compra, realizar una transferencia bancaria, poner en marcha un electrodoméstico, mantener una reunión de trabajo, realizar cualquier trámite con la administración, como hemos visto en esta pandemia, son gestiones que podemos realizar desde cualquier dispositivo y con un solo clic en nuestra vida diaria. Ese ecosistema digital había ido avanzando poco a poco en los últimos años, pero la gran transformación digital ha venido con la crisis del COVID-19. La pandemia ha sido un auténtico tsunami también a nivel tecnológico, un potente revulsivo para las empresas, para los ciudadanos y, como no, para las administraciones. Unos y otros hemos multiplicado el teletrabajo, hemos tenido que adecuar la prestación de servicios a los ciudadanos y a los clientes de forma telemática. Hemos tenido que adaptar productos y configurar nuevos servicios para dar respuesta a las nuevas necesidades laborales, sanitarias, sociales, educativas. En definitiva, la transformación digital en muchos casos no ha sido una elección, sino la única opción de seguir prestando servicios, de mantener la actividad o de resolver problemas de gran envergadura. Así pues, la transformación digital y la industria 4.0 es un proceso necesario, es irreversible, pero también es un proceso lleno de oportunidades que nos va a permitir salir reforzados de esta crisis y avanzar hacia un nuevo modelo económico. Gracias a la transformación digital podemos mejorar la calidad y la accesibilidad a los servicios tanto públicos como privados, ser más ágiles y dinámicos a la hora de adaptarnos a las necesidades de los mercados o de los ciudadanos, avanzar hacia una sociedad más verde y sostenible con un mayor ahorro energético y un mejor aprovechamiento de los recursos. En este caso, las empresas pueden además mejorar su competitividad, su productividad y su rentabilidad ahorrando coste y tiempo y automatizando sus procedimientos. Estos premios organizados por Castilla y León Económica permiten poner de relieve todo el valor de la transformación digital, contribuyen además a dar visibilidad al esfuerzo y al trabajo que se está realizando en nuestra comunidad en Castilla y León desde lo público y desde lo privado para estar a la vanguardia en innovación y en desarrollo tecnológico. Hacer visible esa labor es una forma de reconocer un trabajo colectivo que debe ser también un estímulo para que empresas e instituciones sigan avanzando. Hoy son cinco las instituciones y empresas galardonadas, pero son muchas más, las iniciativas que han participado en la sexta edición de los Premios de Transformación Digital. Una edición en la que han concurrido 66 proyectos. Todos estos proyectos premiados y no premiados ponen de manifiesto que a pesar de las duras condiciones que estamos viviendo, seguimos comprometidos con la innovación y con el desarrollo. Ese compromiso es el que permite que Castilla y León siga estando por encima de la media nacional en materia de inversión en investigación, desarrollo e innovación. No es suficiente porque tendríamos que implementar mucha más, pero somos la comunidad, insisto, con una media nacional más alta y sobre todo nos permite seguir avanzando hacia una sociedad mejor y más sostenible. Quiero felicitar a todos los premiados, a la empresa Iveco, Premio Empresa 4.0 y a Bodegas Betus, Premio a la Mejor Empresa Sostenible. El esfuerzo de ambas se traduce en una mejora empresarial, pero también en mejoras para sus trabajadores y para la sociedad en su conjunto. Los procesos de transformación digital que han implementado en sus empresas han contribuido a mejorar la seguridad y salud laboral, a reducir el consumo energético, a reducir la contaminación o a mejorar las relaciones laborales y la participación entre los trabajadores y las empresas. Mi felicitación también a las entidades e instituciones públicas premiadas. Todos ellos han demostrado que el desarrollo tecnológico puede y debe ponerse al servicio de la sociedad a la que nos debemos. Enhorabuena a la Consejería de Transparencia, a la Universidad de Valladolid y al Centro Integrado de Formación Profesional Río Tormes en Salamanca. Sus proyectos son un ejemplo del potencial que la digitalización y el desarrollo tecnológico tienen a la hora de mejorar la prestación de servicios, facilitando la transparencia y el acceso a la información, mejorando la capacidad de control sanitario y ofreciendo un servicio que es más necesario que nunca en este momento. Permítanme también felicitar a José María Sánchez por su blog Music Underwork, un ejemplo de las nuevas tecnologías al servicio del ocio y la cultura. Como vemos, la transformación digital lo impregna absolutamente todo. Tiene un enorme potencial económico, social y medioambiental. Ese es el camino que tenemos que recorrer todos. Como decía, un desafío para las administraciones y un desafío para nuestro tejido empresarial. Así que, felicidades a todos los premiados. Quiero que sepáis que podéis contar con la Consejería de Empleo e Industria, por supuesto, para apoyar en todos los proyectos de digitalización. La propia administración también estamos haciendo un esfuerzo por esta digitalización que va en línea de los fondos europeos. Muchas gracias a todos, felicidades por los premios y nos vemos pronto. Y hemos llegado al final de esta gala de los sextos premios Transformación Digital. Y no quiero despedirme sin volver a dar las gracias a Bankia por su respaldo y a todos vosotros por estar ahí en un evento tan especial en tiempos de coronavirus. Para mí, ha sido un verdadero placer compartirlo con vosotros a través del canal de YouTube de Castilla y León Económica. ¡Cuidaos mucho! ¡Gracias!